Hola que tal chicos, bienvenidos a un video para el canal y bueno pues esta vez traigo una ficha técnica sobre las tortugas de orejas rojas Y bueno antes de empezar como ya saben tengo un canal de juegos, subo juegos, bueno por el momento solamente he subido juegos pero también voy a subir retos, vlogs y cosas del estilo Y por si quieren ir a verlo y suscribirse está aquí en la descripción del video y bueno pues sin más que decir vamos a empezar Y bueno chicos estas tortugas son originarias de América del Norte, en su hábitat natural pasan gran parte del día en el agua tibia Nadan muy bien bajo el agua y durante las horas de más calor se les puede ver tomando el sol sobre los troncos o rocas de la orilla Se pueden diferenciar los sexos porque los machos son más pequeños que las hembras, sus garras son grandes y de cola es más larga Son omnívoras y se alimentan tanto proteínas de origen animal como de vegetal Los más jóvenes necesitan un 40% de proteínas mientras que las adultas comen más plantas En su ambiente natural se alimentan de pequeños peces, anfibios y caracoles de agua además de plantas que crecen en el agua y sus alrededores Al igual que los demás reptiles siempre intenta comprar tortugas que provengan de criaderos y estén en buen estado de salud Las que han sido cazadas en su hábitat natural están estresadas y con infecciones de protozoarios y bacterias Como salmonella que se transfiere fácilmente a los niños pequeños Además suelen estar desnutridas y deshidratadas por haber sido mantenidas durante largo tiempo sin agua o en lugares fríos que no estimulan su apetito Apenas compres una tortuga recuerda una muestra de materia fecal y lleva junto con la tortuga un veterinario especialista en reptiles Para que la controle de su estado físico y te de alguna medición si hace falta algo Si mantienes a tu tortuga con las temperaturas adecuadas la alimentas con una dieta variada y equilibrada Y le proporcionas un ambiente libre de estrés ella puede llegar a vivir 100 años Un ambiente adecuado para una tortuga debe constar de una parte seca y calefaccionada y otra con abundante agua tibia Las tortugas se ensucian mucho cuando comen y además defecan en el agua Así que deberás limpiar todos los días para mantener el ambiente en buenas condiciones y evitar enfermedades Algunos prefieren alimentar a la tortuga en otro tanque para que no ensucien tanto Si tienes un buen filtro para el agua puedes cambiar entre un cuarto y la mitad del tanque por semana y limpiarlo completamente una vez al mes Si no hay que cambiar el agua todas las semanas y siempre que agregues agua debe estar tibia La parte con agua debe tener un tamaño apropiado para que la tortuga pueda nadar Es decir una profundidad de entre 1,5 a 2 veces de largo de su cuerpo Y la longitud de 2 a 3 veces de lo largo del cuerpo y por cada 4 a 5 veces el lado Si no te interesa poder verla cuando nada bajo el agua puedes usar un recipiente plástico grande como piscina Solo agrega una superficie como rampa para que pueda entrar y salir Puedes hacerla con piedras de acuario, con troncos o corcho Evita las rocas porque pueden rasparse el caparazón e infectarse Para comprar el tanque calcula estas medidas más la parte seca Y ten en cuenta que la tortuga adulta tiene aproximadamente el tamaño de un plato grande También necesitas un sistema para calentar el agua Debe estar entre 24 y 30 grados centígrados Las tortugas necesitan un gradiente de temperatura al igual que los demás reptiles Si la temperatura ambiental es de 24 grados solo tendrás que calentar la zona de descanso Y para esto será suficiente usar una luz incandescente Cualquier aparato eléctrico que uses en el terrario presenta el riesgo de electrocución Haz una conexión segura y coloca una llave que corte el suministro eléctrico automáticamente en caso de accidentes La alimentación debe ser variada y equilibrada Puedes usar distintos tipos de comidas Un 25% de dieta comercial para tortugas o para especies Otro 25% de proteína de origen animal Puedes usar peces, lombrices, babosas, renacuajos o gusanos criados para alimento Un 50% o más de material vegetal Ofrece le hojas verdes como de repollo, mostaza o diente de león Zanahoria, rallada, habas verdes También mezclas de otras verduras y frutas cruzadas Las tortugas jóvenes deben alimentarse a diario Pero las adultas pueden comer cada 2 o 3 días Dos veces por semana agrega un suplemento de vitaminas y minerales para reptiles También son buenos los bloques de calcio Y bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar este video si te haya gustado Te invito a que te suba un buen like, que te suscribas aquí abajito al canal Para que te llegue más mi contenido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!